La Ola La Ola, Ola, Ola está de fiesta, la Ola, Ola, Ola es lo mejor, con Flavia, con Pelín y las canciones, la Ola está de fiesta para vos. La Ola, Ola, Ola está de fiesta, la Ola, Ola, Ola es lo mejor, con Flavia, con Pelín y las canciones, la Ola está de fiesta para vos. Vivamos de esta fiesta juntos todos los días Somos una familia con mucha diversión Sorpresas e ilusiones con sueños y canciones Subamos a la ola que está llena de amor La ola, ola, ola está de fiesta La ola, ola, ola es lo mejor Con Flavia, con Pelín y las canciones La ola está de fiesta para vos La ola, ola, ola está de fiesta La ola, ola, ola es lo mejor Con Flavia, con Pelín y las canciones La ola está de fiesta para vos La ola, ola, ola está de fiesta La ola, ola, ola es lo mejor Con Flamia, con Pelín y las naciones La ola está de fiesta ¡Con amor!